La primera persona es que llegan justamente a tener mejor tecnología como tal. Fíjense que comienzan a usar equipos, ¿verdad?, sofisticados. Pensemos hipotéticamente, si alguno de ustedes está, de nosotros, está de alguno de los grabados, pico y padre, con las uñas, con los elementos, ya hay alguien con un equipo láser y observa el calibre y dice que aquí está la piedra, ¿quién se lleva finalmente la recompensa? El que tiene el mejor equipo, el que tiene el mejor performante. En diplomática pasa lo mismo. Ahora sí. Gracias por ver el video.